Le hacemos la aclaración al público que son dos horas y media, dos horas o dos horas y media el horario del concierto, el compromiso de nosotros. Pero ya que estamos entre alegritos con el público, ya que nos empapamos ahí, entonces nos motiva el público de Guadalajara regalarles una hora más. Y pues aquí en este caso va a ser hora y media para completar las cuatro.